El motivo de nuestra visita es justamente deslindar, aclarar o desmentir esas versiones que se han venido dando a partir del día 8, 10 hasta el día viernes por parte del personero legal de este partido como es la señorita Iris Chota Niño, personera legal de este partido, quien sin pruebas, sin documentos ha venido sorprendiendo a la prensa. Yo tengo en mano la proclamación que se nos ha entregado el día sábado, o ha sido publicado por la Municipalidad Provincial de Guaura y nos está proclamando como ganadores de las elecciones llevadas a cabo en el centro poblado de Picoe. ¿Con cuánto voto gana la lista de Podemos? Bien, nuestra lista ha ganado con 193 votos válidos, firmados por los personeros de las tres listas. El segundo lugar, con 102 votos, Somos Perú, y el tercer voto del partido de La Cholita, del señor Walter Retuerto Niño, con 33 votos. Ahora, están denunciando su plantación que cuando han ido a votar ya aparecían que estas personas habían emitido su voto. Bueno, esa es la versión de ellos como perdedores, pero el comité electoral del Centro Poblado de Picoe y el comité técnico electoral nombrado por la Municipalidad Provincial de Guaura, en ningún momento ha mencionado ese tipo de irregularidades o de falsedades. Está ahí el señor Luis Rey Villavicencio, quien ha sido el coordinador provincial de estas elecciones municipales. Digamos que en el informe final no se informaron de ningún tipo de irregular que ha ocurrido en estas elecciones. Muy buena pregunta de usted, mi amigo periodista. El informe final es este. Aquí no habla de irregularidades, de denuncias, de fraudes, donde nos dan... Es impecable, pero en realidad no ha sido impecable, porque se reconoce que hubo algunos errores materiales. Errores materiales. Pero ellos no lo consignan en el acto. No lo consignan. Ni los personeros de La Cholita, ni de Somos Perú, nada. Sí, sí lo firman, el personero de La Cholita está acá, la... Pero esas observaciones que da a conocer, ellos no... Personero de nuestro partido, personero de La Cholita, el personero de Somos Perú. Ellos no consignan en este acta observaciones, por ejemplo, de los errores materiales. No lo consignan. Ellos no lo consignan. No, no, no. ¿Tiene algún conocimiento que hay algunas personas que han ido a emitir votos y no han estado registradas, no han estado en el padrón? Bueno, es que hay personas, sí, que hay hijos de Picoy que han ido a sufragar ese día y no se les ha consignado, no han estado en el padrón. ¿Por qué? No han estado en el padrón. ¿Por qué? Porque cuando se convoca a elecciones municipales, hay un proceso, hay un programa, ¿no? Se llama el Comité Electoral, este comité hace el empadronamiento de todos los hijos picoylanos de Picoy, Huacho, Guaralima, los hijos residentes. Y tenían que personalmente inscribirse, pues, dar su DNI y su nombre correctamente. Persona que no ha dado simplemente no está en padrón, pues. Pero han ido a sufragar, se han dado con la sorpresa que no están. Y ya no han podido... ¿Y han votado o se han votado? No han sufragado. No han sufragado, ¿están seguros? No han sufragado. Los que no están en padrón, no han sufragado. Porque se sufraga con DNI y tiene que estar empadronado.